Bienvenidos a Un Minuto para Aprender. ¿Para disfrutar mejor el servicio de agua debes? Reparar inmediatamente cualquier tipo de fuga de agua. No juegues con tu vida o la de tu familia. Disfruta los servicios públicos de manera segura y busca la asesoría de EPM. Llama al 604-4444-115 o 018-415-115. ¡Gracias!